La Secretaría de Gobierno de Nariño confirmó la cifra creciente de homicidios en varios municipios, en especial en la Costa Pacífica del Departamento. A lo largo de lo ocurrido de este mes, del 1 al 7 de noviembre, han ocurrido 13 homicidios, 7 en Tumaco, 2 en Barbacoas, 1 en Ipiales, 1 en Taminango. Entonces, en ese sentido, ya se ha articulado con la Fuerza Pública para que se tomen las acciones correspondientes. Sin embargo, también en la Costa Pacífica hoy vemos un incremento de la violencia y es por ello que la semana pasada estuvimos allá, realizamos un consejo de seguridad y en conjunto con la Defensoría del Pueblo estamos implementando acciones de prevención para evitar que esta ola de violencia se siga incrementando en esta zona del departamento. Las autoridades en esta región del país están solicitando a la Fiscalía General de la Nación y las autoridades competentes adelantar los procesos investigativos y determinar la captura de los responsables. Sí, ahí están estos homicidios, pues igualmente hemos pedido a las autoridades competentes que inicien las investigaciones para esclarecer estos hechos. En la primera semana del mes de noviembre en Nariño se han presentado casi en promedio dos personas asesinadas según la Secretaría de Gobierno. La entidad de la gobernación desde hoy tiene nuevo funcionario en propiedad. Es el exdiputado Andrés Úñiga que tendrá como reto atender la crisis humanitaria que afronta el territorio ante la presencia de varios grupos armados ilegales.